Desde hoy, América Televisión y Pro TV llevarán a sus pantallas una superproducción nacional. Duermo al lado de un hombre con el que no comparto más que una cama y tú dices que es un drama innecesario. También soy el presidente de 30 millones de ciudadanos. Prima César. Vine a recordarte que tienes un hijo. Yo nunca tuve un hijo. Interpretada por un extraordinario elenco de actores nacionales y extranjeros que darán vida a cuatro conocidas historias en la más moderna versión jamás contada. Tú dijiste que ibas a desaparecer el cuerpo, Marlo. Yo le juro que pensé que ella estaba muerta. Lo voy a arreglar yo. Princesas. Hoy, gran estreno, 9 y 30 de la noche, en América.